Este domingo 4 de enero fue celebrada la fiesta en honor al dulce nombre de Jesús con una misa concelebrada encabezada por el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero en el templo parroquial. Como se sabe esta celebración es muy tradicional en Ciudad Fernández porque se celebra principalmente a su santo patrón y pues desde las 7 de la mañana de este sábado hubo una misa matutina y la solemne misa de fiesta patronal que preside el monseñor Jesús Carlos Cabrera Romero. A las 7 de la tarde habrá también una misa de subida de la imagen del dulce nombre de Jesús que va a presidir el monseñor Luis Morales Reyes que es el arzobispo emérito y a las 10 de la noche se va a llevar la tradicional quema de pólvora. Los 9 días que hubo de la novena en honor al dulce nombre de Jesús hubo celebración del teatro del pueblo donde se presentaron grupos de jóvenes, de niños y adultos haciendo espectáculo a la feligresía. En esta ocasión a las 8 de la noche habrá la presentación de la rondalla Inspiración y va a haber por ahí algo de carioque. También va a estar el grupo sexto nivel. A la par también hay que recordar que por la fiesta patronal del dulce nombre de Jesús hay también una feria popular que se celebra en la calle Moctezuma donde estaban los campos de softball. Y termina también hoy después de que pues como ustedes ya saben el sábado hubo bastante gente en la participación de un grupo denominado Calibre 50. Pero por lo pronto aquí es importante que también la gente se sume a celebrar a la fiesta religiosa porque desafortunadamente como que cada vez le está ganando más terreno lo popular que lo religioso. Sin embargo Ciudad Fernández se caracteriza por un arraigo muy fuerte de la gente con su religión católica y lo ha demostrado cada año asistiendo a las misas, asistiendo a las peregrinaciones, lo que son las entradas de cera y todo tipo de rituales religiosos que se realizan por esta celebración. Que también está considerar que el 6 de enero va a ser la levantada del niño Dios y para lo cual también en la iglesia, en el templo está instalado un nacimiento muy bonito y muy llamativo donde se llevará a cabo esta actividad. Desde el 6 de enero con lo que terminan de manera parcial las fiestas de fin de año por la navidad, aunque posteriormente también se da la tradicional el 2 de febrero del día de la candelaria, verdad que prácticamente ese es el final de la temporada. Por lo pronto hay que celebrar al dulce nombre de Jesús que es el santo patrón y pedirle porque este 2020 sea mejor para todos. Gracias.